buenos días buenas tardes a todos los que me están viendo en este vídeo les mando un saludo suscríbase al canal y activen la campanita para que les lleguen mis vídeos una notificación cuando yo suba cada uno de mis vídeos y así los puedan ver fácilmente ok este aquí vamos a vamos a cambiar el regulador de esa ventana porque pues ya no subió ya no subió ya se quedó hoy hace un pinche ruidero entonces pues aquí hay que cambiar ese regulador porque pues ya no es un 2001 volkswagen volkswagen passat ok bueno vamos a ir de aquel lado para abrir la puerta y ahorita vemos cómo funciona ok este aquí de este lado ya viene por este lado aquí trae este dos tornillos aquí abajo la parte de abajo para remover el panel está uno aquí no se ve no se ve no se ve dejar que puedo prender mi flash no creo es que no no se puede pero no se ve que está uno ahí está uno ahí está uno ahí y otro aquí por donde está el foquito trae este dos ahí abajo Dos tornillitos Esos son de Son de estrella O de torque Y el dado que les queda Ahí es uno Es el De Ok es el Se ve o no se ve No se ve yo tampoco lo veo T25 Ok Para dos tornillos Que trae ahí abajo T25 de torque Aquí Aquí va a traer creo que dos más Aquí en la agarradera Este Aquí se ve que antes ya lo quisieron sacar Y le pegaron por aquí Pues le craquearon y no Pues no se saca de ahí Si se saca O sea esa parte si Esta parte se tiene que sacar Queda lo de abajo Pero esto de aquí arriba Tiene que sacar la tapadera esa Pero se saca de aquí de la esquina Y aquí no se ve Pero ahí hay una rendijita De donde agarrarle Le metes el desarmador Y le das Le das Pues palanca O vuelta Tantita Y este Y de ahí tiene que salir Lo puedo Con la mano derecha Estoy un poco incómodo Pero bueno De ahí le meten Y le dan Medio palanca así Y ya va saliendo No le meten más para acá Así Ya una vez ahí Ya sale Parece como se viera quebrado Pero no Ya que se traba aquí En estas Aquí Estas entran aquí Pues no No le pasa nada Bueno pues ahí está El otro tornillo Y el otro está aquí abajo Vamos a removerlos Eso ahora sí Que son de cruz Un desarmador De cruz Vamos a quitarlos Ya los saqué No los saqué los tornillos Pero ahí se quedan Este A menos de que le metas un imán Para poderlos sacar Pero ya están Ya no Ya están sueltos Entonces aquí Ahora sí que aquí Le vas a meter un desarmador Por aquí Y le vas a recargar Con cuidado Así Si ves que no Que ya abrió mucho Y no quiere tronar Este Asegúrate de ver bien Y le das exactamente Donde están los seguros Hay dos seguros Allí adentro Ahí está uno Y el otro Que está más acabado Entonces en este caso Yo ya le Los saqué los dos Y ahí se ve que se mueve mucho Y aquí arriba trae otro Serían tres Y tres de este lado Entonces serían seis Y ahorita le voy a meter Mi mano aquí por abajo Y le voy a jalar Con cuidado Un buen jalón Ya se cayó un tornillo Ya que ya estaban sueltos Ahorita va a caer el otro Entonces ya salió Seguro de ahí Me faltó Dos que están por aquí Bueno serían dos ya más Ya una vez que está ahí Ya la vas a medio sacar Hacia arriba Un poquito Para que se destrabe De aquí La tapadera Y ya En este caso Pues No quiere va Pero Hay que hacerlo Con las dos manos O lo que pasa Que la bocina Está metida ahí Tiene que ser Hacia acá Las jalas Hacia atrás Tantito Y al mismo tiempo Hacia arriba Bueno no lo puedo Con una mano Déjenlo con las dos Bueno una vez Este Ya Ya salió Es que lo que pasa Que está metida Kira En este En esta rendijita Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Ok Bueno aquí Vamos a A desconectar La La agarradera Y aquí Y aquí Ya casi se sale Así No va Pues Así pues No va Puesta Va Va Metido Por acá Por acá Pero ahorita Ya casi sale A lo mejor Les enseño Cuando la vaya a meter Les enseño Cómo va Ahorita ya salió Aquí del lado De abajo Se cayó Ese foquito Va conectado Ahí En esa conexión Hasta allá Abajo Hasta allá Donde está mi pie Esa Ahí va metido Aquí les dije De la bocina Es que se mete La bocina Ahí Pues se traba De esta parte De abajo Y le jalas Para arriba Y no da Ok Entonces Aquí Hay que desconectar Estos seguros Este es el del botón De De subir la ventana Y este es para Laquear Laquear Las puertas O deslaquearlas Entonces Aquí tienen Esta Este segurito Además Se lo presionas Así Y le jalas Y sale Las dos Son igual Entonces En este caso Pues ya salió Aquí Aquí es un estalo Grave Este foquito En si se debe De quedar En la puerta Pero pues aquí Ya se salió Ahorita lo vamos A poner para atrás Bueno No en la puerta Sino que en la parte De acá En esta parte Aquí Ya que va Entra de allá Para acá Creo que Entra de allá Para acá Pero ahí Lo vamos a poner Al ratito Aquí hay que dejarlo Por lo menos Aquí Este Vamos a sacar Todos estos tornillos Dieces Todos estos Amarillitos Que están aquí Alrededor Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Son diez Son diez Tornillos Lo voy a hacer Con esto Para de volada Diez Tornillos Ahorita vamos A desconectar El motor También Este Pero primero Quiero Enseñarles algo Porque la ventana Está pegada En el En el elevador Aquí vamos A Abrir Estas Tapaderitas Voy a ver Si la puedo Subir aquí Si no la puedo Subir aquí La ventana Creo que no sube Porque pues Se enredó Se enredó Mal Acá dentro Aquí no Este es el motor Este sale Con unos torrillos Que tiene ahí Por el lado De adentro Pero adentro Fue donde se enredó Mal el cable Y pues por eso Ya no subió Ni bajó Ya Nomás llega ahí Y si no podemos Pues Aquí tiene que Si subiera bien Aquí tendría que quedar El tornillo Y ya una vez Quedando ahí Sacas un tornillo Diez que trae allí De cada lado Y fácilmente Y fácilmente Sale la ventana Para arriba O te la deja Bajar bien Y ya Ya te deja Venir esta parte Hacia acá Y si no Pues le vamos A navegar un poco Más Ok Aquí para despegar Esta cosa Porque está Pegado solamente O sea Le quitas los tornillos Y aún se queda Pegado Le metes un desarmador Tienes que traer dos Le metes uno aquí Y luego el otro Más para acá Y así lo vas a ir Despegando Despegando Hasta que Se abra bien Pero si tu ventana Quedó arriba Vas a tener un problema No vas a poder Hacerlo fácilmente Les voy a decir eso Porque si Tu ventana Quedó arriba Obviamente El tornillo Se pasó acá arriba Y no lo vas a poder ver Y para sacarlo Por aquí No se va a poder Y ni por acá Y le abres Y si tu le abres Sin mucha fuerza Vas a doblar esta lámina Pero pues Eso no sería el problema Sino que El tornillo Es difícil de sacarse Entonces Vas a navegar mucho Pero pues Se tiene que sacar A menos de que Le saques los remaches Que tiene aquí Porque este Elevador Viene remachado aquí Si tu le sacas Esos remaches A lo mejor Si porque ya Te va a dejar Venir esto Y ahí Vas a poder sacar Eso Entonces ya Después le pondrías Un tornillo Tu le pondrías Un tornillo Con una tuerca Y ya Aquí Y acá Pues no es necesario Porque ya sacándolos De arriba Ya Ya te lo va a dejar Salir viento Ok Entonces Ese es un tip Para que Sepan Si la ventana Está arriba Si está abajo Como esta Pues si te va a dejar Porque si abre aquí Le puedes meter la mano Y ya le sacas Un tornillo Allá abajo Y pues ya Pero si Todavía sirve O algo Nomás que anda Haciendo ruido Pues Es hora de cambiar Antes de que Siga haciendo más ruido Y se descomponga Y quede Arriba O abajo Ya que traen Esta tapa Y pues es difícil De De sacarla Bueno Continuamos Bueno Les voy a enseñar Aquí Les voy a enseñar Aquí Donde está El tornillo No lo veo Ustedes si lo ven No Yo tampoco Está ahí abajo No se deja ver Ahí Ahí está Ahí hay que sacarlo Yo lo voy a sacar Con un dado 10 Está uno ahí Y está el otro De ese lado No lo puedo ver No lo puedo ver No se deja ver Bueno Pero están los dos Allá abajo Si yo no lo veo Ustedes tampoco Lo van a poder ver Así es que No se puede ver Está hasta allá Está allá De que lado Mi cámara No alcanza a verlo Porque Está hasta allá Hasta allá Hasta allá Abajo Mira ahí Como que se ve Apenas Este Ok Yo lo voy a sacar De ahí Y no le puede recargar Mucho Porque se quebra La cosita blanca Esa que está allá abajo Esa se quebra La que está al lado Del tornillo Y ya valió Así es que No le recarguen mucho Hazlo con cuidado Bueno Antes de todo De mover todo aquí Como pueden ver La bocina También viene Con remaches No son tornillos Este Este panel Viene Esta tapadera O panel Como se llame Este viene Entero Con el Bueno Si tú lo compras Si tú lo compras En alguna tienda No va a traer El motor No va a traer La bocina Solo va a venir El elevador Que viene del otro lado Pero en este caso Pero en este caso Yo fui a traerlo Al yonke Y vino Con este motor Con la bocina Con el elevador Del otro lado Y ya Bueno Para desconectar Vamos a desconectar Los cables Todos Todas las conexiones Por si era esta Esta que está aquí Esta otra Que está aquí La quitamos Esta otra No se me deja No se me deja No se me deja ¿Por qué no se me deja? Porque está quebrada ¿Por qué pedo? Ahí está Ok Todas las conexiones La de la bocina También No quiere Hay unos pequeños Piquitos aquí Estos seguritos Que trae aquí Hay que empucharlos Ahí así Y sale Aquí Esta Esta también La tienes que sacar Va a salir para acá Nada más La jalas así Esta también Esta va a salir Para allá Esta la Solo le picas Aquí ya sea Con la mano O con un desarmador O según esté duro Este Este creo que va a salir También para allá Para adentro También lo más le picas Así Y ahí se va a ir Para adentro así Mira Así Pero así que ahí va Y aquí Este si está Un poco duro Más duro Esto Esto lo vas a hacer Hacia abajo Yo lo voy a hacer Con cuidado Pero le puedes Jalar con la mano O algo así Está un poco duro Ahí es donde está duro Lo tienes que jalar Parejo De los dos lados Ahora sí que Cuando este sale Cuando este sale Está duro Cuando este sale Este Sale Ahí está Ya se desconecta El motor Ya se desconecta el motor El motorcito Vas a tener que arrancar Estos Bueno este De aquí Lo vamos a sacar Así Y ya Esto lo vamos a poner Para allá Esto Es este Se desconecta De acá Del Este Se desconecta De acá Del este Del seguro Ahora sí Del seguro Que está allá Pero este Todavía no lo puedo Desconectar Porque Necesito Aflojar El tornillo Aquel que les dije Ese que está Allá abajo Que trae la ventana Ya que La ventana No sube Y la dejalo Y se mueve Todo Porque está pegado En el elevador De aquí atrás Bien Como les dije Yo puedo sacar Esto de aquí Y los dos remaches Y va a ser Más fácil Pero para eso Necesito traer El martillo O una broca Ya que este Este No nos va a servir Ya Porque yo traigo El otro Otro panel Como este Pero todavía No lo voy a hacer Porque no sé Si aquel quede Yo Este es de un 2001 Yo traje Uno de un 2004 Y no sé Si le quede Entonces No lo voy a hacer Lo voy a quitar Así Y Y este Como quiera Ya casi cabe Mi mano aquí Lo quitaré así Y ya Continuamos pues Bueno aquí ya Apenas Se safe el vidrio Por ahí con la chingada Ya safe la ventana De ahí Y allá Todavía no Bueno de acá No se quiere ver ¿Por qué? ¿Qué chingada de acá No se quiere ver? Por la guay cámara Que no alcanzo a ver Ahí Bueno ahí está Ahí todavía no la safo Pero ya Ya floja el tornillo Si yo pudiera Si yo pudiera Pero no puedo Pero ya Ya está afuera Ya Ahora sí que ya La ventana Baja y sube Solo Ok Pero sí Aquí lo que vamos a hacer La podemos dejar arriba O la podemos bajar abajo Si ustedes quieran Si ustedes vean Que es más fácil Yo me gustaría Dejarla arriba Pero Hasta que no se te vaya A quebrar Maybe Ok Entonces este Ahorita vamos a proceder A desconectar Todo lo que está aquí Ya que pues Esto como esto Esto ya sale fácilmente Para acá Este Lo van a puchas Puchas Y con las dos manos Lo sacas Yo no puedo Pero no puedo Ok Este La otra conexión La vamos a desconectar De ahí abajo De por ahí De por ahí De por ahí De aquí Esa es la conexión Ahí se ve Por aquí Del lado de atrás Eso me trae Hay que meterle Esto Con uno Uno de estos Lo vamos a poder sacar Déjenme sacarlo En control Aquí Navegué un chingo Con esta puta conexión Este Ok Está así Solo tienes que pucharle aquí Pero está bien duro Tienes que penetrar aquí Y está un poco incómodo Pero le puedes meter Hasta que le atiné Porque yo no estaba metiendo por aquí Pero no daba No daba Ni para acá Ni para allá Entonces le pones aquí Y ya le presionas De esa manera Así Y así sale fácilmente Pero pues es aquí Donde debes de pucharle Y aquí tiene el hoyito Es que no se ve Es incómodo Entonces pues Ahí estuve navegando Pero ya salió Ok Ya de hecho ya la quité La tengo aquí De este lado Y nada más hay que Fíjate bien Fíjate bien Aquí este cable Va por aquí abajo Para que Así mismo como va Así lo metas Este es el de la puerta El que abre la puerta Ese mero Ok Aquí Aquí el problema El problema Está aquí adentro Que este cable Ahora sí que es Como un chicote De bicicleta Y se ve Se enredó mal Hay unas zanjitas Donde se enreda Pero si Ya se brincó Ya se brincó De zanjita Ya se enreda mal Normalmente Está como quira Tiene que ir Por aquí en medio Y ya saldría Por acá Y así Cuando uno va enredando El otro se va desenredando Y así Conforme va subiendo Va bajando Pero Si uno ya se brincó A la otra zanjita Y ya Ya se enreda mal Y luego se enreda Encimado Y no hay espacio aquí Y aquí es donde se jode Por eso el motor Se quedó Ya ni para arriba Ni para abajo Porque está mal enredado Me gustaría sacarlo Para que Enseñarles Como se enreda Pero Ya no necesita Hacer ese trabajo Bueno No hay mucho Solo De estos tornillos Este La bocina Pues sirve La bocina Si sirve Pero pues Voy a traer la otra Si me sirve aquella Pues esta será basura Ok Lo que voy a necesitar De aquí Vamos a necesitar Pues Es esto Pero no sé cuál Déjenme traer el otro Bueno Aquí está el otro El otro está allá Ok Este es el que traje yo Solo que Al quitarlo allá La ventana estaba cerrada Y no lo pude hacer fácilmente Tuve que romper esto Por eso les digo Que se quebra Entonces Aquel Que está de aquel lado Ese Lo vamos a poner Ahí en ese riel Para que quede Como este Ok Ahí lo vamos a poner Le digo que se quebra Este Se quebra este plástico Y ya valió En este caso Se quebró De los piquitos Que agarran aquí El riel Entonces Este ya Ya no agarra Entonces Este Iba De esta manera De esta manera Iba Para llevar La ventana Hacia arriba Están metidos Aquí Mira En esa Esta como tuerquita Esa se mete Allí adentro Allí adentro Aquí Exactamente Aquí Y ahí Sigue corriendo Así Obviamente Va así Así mero Entonces Este ya no sirve Le vamos a poner Aquel Para sacarlos Es fácil Bueno No tan fácil Pero sí Sí más o menos Más o menos fácil Lo vamos a Tienes que hacerlo Con las dos manos Mira Aquí está Mira Ya ves Ahí está Hay que sacar Esa de ahí No está tan difícil De sacar Bueno Sí que hay que buscar La manera Yo le voy a echar Palanca aquí Necesito las dos manos Para Hacerle de este lado Con algo más Ahí está Ya salió Aquí En esta altura Vamos a poner Aquella Porque pues Ahí va Y el riel El riel Esta cosa Esta cosa La trae la bocina No me la deja salir Ok Ya se mueve Fácilmente Porque solo va Ahí metida En el riel De hecho Este ya puede salir Hay que sacarlo Con cuidado No lo vais a quebrar Porque ya valió Si lo quebras Entonces No lo puedo sacar Lo voy a sacar Con las dos manos Y ahorita continuamos Parecía fácil No quiere salir Mira Ya lo traje hasta acá Del otro lado No sale Porque pega en la bocina Aquí Si lo levanto Pasa de aquí Así Y si pasa Pero pega aquí Vamos a tener Que enderezar Esa parte O Vamos a enderezar Esta parte Un poquito Hacia acá Con las pinzas Y ya saldrá Ahí fácilmente Ya sea aquí O allá Del otro lado Para no maltratarlo Ya que No queremos Que se quebre Porque pues Este es el que Nos va a servir Lo voy a sacar Con las pinzas A ver como le hago Pero Lo saco Lo tengo que Enderezarle aquí En esta vuelta De aquí O en aquella O quito La bocina Si quitas la bocina Si sale Ok Pero Lo voy a sacar Bueno Pues aquí ya lo saqué Esta Es este Ahora si que Así se ve Nada más se mete así Como que lo agachas Y lo clavas ahí Pero si Tuve que enderezarle Enderezarlo Con la Con las pinzas Con las pinzas Aquí se ve Lo enderecé Un poco Para que pudiera Salir Ya que no me lo dejaba Salir Y para poderlo meter Pienso que aquel También lo voy a enderezar O voy a ver Como va Vamos a ver Ya que pues Pudiera entrar aquí Pero no quiere No le gusta Es que pega aquí abajo En ese huey plástico Para si era Que aquí entra Pero no No entra Voy a tener que enderezar Aquí O aquí Creo que aquí Porque ahí está Esta cosa Esta cosita Y no me lo va a dejar Entrar Entonces Voy a enderezar aquí Un poquito Con las pinzas Para que entre por aquí Bueno aquí Continuamos Este El video Se está haciendo Bien largo Este Después de navegar Y navegar Ya entró Ya entró Por aquí El enderecé Y ya entró Ya me dijo Se está quebrando Creo que De aquí Pero Creo que eso Ya estaba Hasta ahorita Lo estoy viendo Ya que eso Se quebró fácilmente Ok Pero ya entró Entonces lo vamos a poner ahí Y ahí nomás Lo voy a enderezar aquí Como estaba Para que cuando venga Otra vez De regreso No se Vaya a querer salir Entonces Así funciona Así es como se trabaja Aquí en Estados Unidos Dijo un cabrón Este Este De alguna manera Tenemos que sacar El jale Ahí parece Que quedó Al millón Este Bueno Ahí se ve Llega Medio Se atora Un poquito Le acabo De enderezar Más Para que Para que no ande Haciendo sus mamadas Que no se ande atorando Es que es aquí Donde El jale se atora Lo al millón Algo despintado Pero es como quiera Voy adentro De la puerta No se ve Ahora Vamos a conectarlo Para Para que este Se mueva Hacia acá Bueno Los dos Pues Aquel también Ese también Que se mueva Hacia abajo Y poder trabarlo Ahí Ok Vamos a conectarlo Ahí pueden ver Ahí trae el motor Y trae la bocina Este Está estorbando Lo vamos a poner por acá Ok Vamos a ver Aquí Vamos a enchufar El motorcito Para Conectarlo Bueno Aquí ya lo conecté Ya le puse También lo Lo enchufe aquí Este Supuestamente El vidrio Ahorita está arriba ¿Por qué? Porque estos Están hasta arriba Hay que bajarlos Como si fueras A bajar la ventana Entonces Ya le abrí El switch Al carro Para que tenga Corriente Si no No Ya lo voy a puchar Hacia abajo Vamos a cuidar Aquí Como se van a mover Si es que sirven El motor Y si no Pues no Ahí va Ahí va Jalando al millón Si sirve Ok Lo vamos a poner en medio Ahí Ahí lo vamos a trabar Los dos Y Continuamos Bueno Les voy a enseñar Cómo Cómo se hace Aquí Como pueden ver El cuadrito Ahí está Nada más Lo vamos a alzar Acá Y ahí se lo vamos a colocar Es No muy difícil Pero tampoco es fácil Ya que con una mano No puedo Pero Pero Ahí lo voy a meter Bueno Ahí va a ir A lo mejor Con esta mano No puedo Porque necesito las dos Para presionarlo Bien Hacia Hacia donde Debe ir Y aquí Con una mano No se puede Pero ahí Tiene que entrar Y una vez entrando Ahí Va a subir Con todo esto Bueno Este ya lo puse Mira Ahí se ve Ya lo puse Entonces así es como va Ok Continuamos Bueno Después de navegar Como media hora Ya lo puse Ahora sí que Ahí quedó Este Ya voy a instalar El vidrio Todavía no lo pongo Pero ya Ahí se ve Que sube Con madre Baja Con madre Ok Quieto Ok Entonces aquí Lo vamos a poner Ahí Ahí lo vamos a instalar Vamos a ponerlo Quisiera enseñarles Todo Pero no puedo No puedo Porque Pues con una mano No puedo agarrar La puta ventana Se me está soltando Mira Bueno Ahí se mete así No puedo Además Mi video ya está bien largo Vamos a Hacerlo con las dos manos Bueno Pues este Aquí Ya lo calé Ya lo puse Eso para atrás Este Si quedó Ya quedó Ahora sí que ya Aquí estoy calándolo Ahí disculpen Que no se vea Pero pues ahí sube La ventana Sube y baja Fácilmente Ok Aquí es donde Les decía yo Que tienen que Poner el tornillo Ahí Y el otro También queda Exactamente ahí Ok Entonces ahorita Ya Ya mire que ya quedó Ya lo voy a apretar No No mucho Porque se quebra El plástico Así que les digo Oye así está bien Ya le había Medio apretado Ahorita ya no más Voy a poner todos los tornillos Y a instalar todo Para atrás Y eso sería todo Ahora sí que no tengo Nada más que enseñar Aquí ya Este Ya que el video Ya se hizo un poco largo Más bien Mucho largo Este Bueno Ahí quedó al 100 Este Preguntas y comentarios Déjenlos en los videos Más recientes Este Atentamente El Michoacano Gracias por ver Mis videos Un saludo A todos Los que me están Mirando De donde quiera Que me veas Te mando un saludo Atentamente El Michoacano Cambio Y fuera De donde quiera